¡Suscríbete al canal! La cabeza me está matando. Me duele un montón y... creo que es mi sentido arácnido a todo volumen. Será mejor que te pongas a salvo. ¡Eddie! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú! ¡Yo pensaba! ¡Oh, Dios! ¡Mi cabeza! Solo... solo está cerca de Eddie, ¿es? La cabeza... me está matando. ¡No! ¡Eddie, no! Tengo que apartarme de Eddie, que no debo impedir que le haga daño a alguien. ¿Qué está pasando? Solo... solo está cerca de Eddie, ¿es? Mi cabeza me duele más a cada segundo que estoy cerca de Eddie. ¡No! ¡Te mataré, pido! Algo de él. No puedo estar cerca de él mucho tiempo. Me está matando. Pero si tengo que tumbarte también. No me obligues a hacerte daño, Eddie. Lo digo totalmente en serio. ¡No! 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 Brock, quieto. ¿Sois The Sial? ¡No! 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 Tango abatido. Preparad evacuación. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Nada que te incumba. Mis amoratadas costillas discrepan. Ya. Muy bien, claro. Entonces me quedaré aquí y... a puñetas. Ese traje que tiene Eddy fue creado por nuestros padres. Pero ha usado el ADN de mi padre como paleta inicial. ¿Entonces es como si fuera parte de ti? No. Bueno, sí. En cierto modo. Sí. Cuando me acerqué en el museo, creí que se me iban a derretir los sesos. ¡Guau! Otra vez. Lo siento. ¿Sabes lo que está haciendo? Más o menos. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. ¿Qué son esas cosas negras? Sí, son la parte de no tengo ni idea. ¿Edward? Edward, despierta. Edward, despierta. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estás en casa, Edward. Aquí fue donde nació aquello en lo que te has convertido. Te conozco. Bolívar Trask. Este es mi socio, el Dr. Adrian Tom. Hice mi cesis en el laboratorio de tu padre. Estaba allí cuando él y el Dr. Parker... Vayamos al grano, ¿de acuerdo, Edward? El traje Venom vale miles de millones en contratos del gobierno. Queremos probar... Este traje es incontrolable para cualquiera. Te matarás y te dejamos solo allí. Yo... Cuando el traje te consuma, encontraremos a otro para que lo pruebe. De un modo u otro, Edward, conseguiremos lo que queremos. De acuerdo. ¿Qué hago primero? Esto es un mal rollo. No lo entiendo. ¿Qué sacamos por enredarnos con esta cosa? ¡Doscientos de los grandes y todo él! Bien, gente, atentos. No, quiero salir. ¿Estás listo? En serio, no. El monstruo es vulnerable a la electricidad. Divertido. ¡Vamos! ¿Qué te parece? ¡El monstruo sabe jugar al pilla-pilla! ¡Te estás acercando! ¡No haces mal! ¿Eso es todo? Acelera. ¡Ah! ¡Vamos! Creí que esto era una persecución, no un paseo por el parque Próxima parada, la planta baja Mantén el ritmo, chico ¿Estás probando ese táctil o mi paciencia? ¡Sigue el ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! Creí que esto era una persecución, no un paseo por el parque ¡Vamos! ¡Para arriba! Mantén el ritmo, chico ¡Fácil es ganar 100 de los grandes! ¡Tirando para abajo! ¡Sigue el ritmo! ¡Ah, vamos! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el ritmo! ¡Por signs! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue y lo quemthank! ¡Sigue el ritmo! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Ven a cogerme! Espera un momento. ¿Estás luchando con otro superhéroe a mis espaldas? Pensaba que lo nuestro era algo especial. Es Daredevil, ¿verdad? ¿Qué tiene el qué? ¡Atrás, chaval! ¡Lo logré! ¡Por fin! ¡Por fin he pillado al trepamuros! Vale, acabemos con esto. ¡Mío! ¡Y un cuerno! ¡Lo he derribado yo! ¡Esto ha morido! ¡Vas a morir, Brock! ¡A morir! Estaba deseando esto. ¡Vas a pagar por eso! ¡Vas a morir, Brock! ¡A morir! ¡Vas a pagar por eso! ¡Esto ha morido! ¡Vas a morir, Brock! ¡Vas a pagar por eso! ¡Vas a morir, Brock! ¡A morir! ¡Vale! ¡Se acabaron los juegos! ¡Si vamos a hacer esto, hagámoslo en serio! ¡Sí! ¡Así me gusta! ¡Vaya es que no es bueno! ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Gracias! ¡A morir! ¡Yes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Fuere, monstruos! ¡Fuere! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Alto ahí! ¡Por favor! ¡No! ¡Pieter! ¡No! ¡No! Peter, vamos chico, despierta Vamos, arriba ¿Por qué no puedes mantener a este tipo eléctrico que se supone que tienes que mantener en prisión, en prisión? Y esa dama, la chica plateada que capturó a Eddie el otro día ¿Por qué no pudo? Peter, tienes que calmarte Lo que tengo que hacer es dejar de estar a punto de morir a manos de gente idiota Eso es lo que tengo que hacer No ¡Papá! ¡Gracias! Objetivo asegurado. ¡Gracias! Osborn se ha ido. Sí, señor. Por supuesto. ¿Por qué sino atacar este objetivo? ¿Qué es eso? Dispositivo de interferencia, alta tecnología. Ciega a nuestros satélites, por eso pensábamos que el barco se había hundido. Si Osborn está suelto de nuevo, ¿deberíamos movilizar unidades alrededor de Parker? Si hacemos nuestro trabajo, Parker ni siquiera sabrá que esto ha sucedido. Eso es algo que no se ve todos los días. A menudo. Pero no todos los días. ¡Oye! ¿De dónde has sacado ese traje tan vistoso? Sí, por vistoso me refiero a incómodo y tópico. Pero no te lo tomes a mal. O sea, como puedes ver, soy un snob cuando se trata de diseño de trajes. ¡Bueno, vale! ¡Es un buen traje! ¡Vaya genio! ¡Socorro! ¡Quítate de en medio! ¡Quítate de en medio! ¡Ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Ja! ¡Socorro, Spiderman! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Una vez sería agradable encontrarse con alguien, saludarlo y que no intentase volarme por los aires. Caray! Escucha, magete, no sé de qué vas, pero... Ahora estoy hablando conmigo mismo ¡Mira eso! ¡Está volando! ¡Gracias! ¿Sabes? Si yo fuese Hulk, esto habría terminado hace tiempo ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bonita la flujera! ¡Ah! ¡Qué bonita lo sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Agárrate fuerte! ¡No tan fuerte! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien, petardo volador! ¡Ahora vas a...! ¡Ya está volando otra vez! Déjame adivinar. Voy a acercarme a ti y entonces vas a salir volando. Si no quieres almorzar, podemos comprar buñuelos. ¡Eh, Dios! ¿Qué está pasando? Debes de estar compensando por algún complejo o algo. ¡Son los extraterrestres! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, que alguien me ayude! Ve a algún sitio seguro, ¿vale? ¡Gracias, Spider-Man! ¡Socorro! ¡Aguanta! ¡Te tengo! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Aguanta! ¡No, Dios mío! ¡Aguanta! ¡ Sólo� mío! ¡Socorro! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡SUS ÚGAR! Oye, antes he intentado hablar, pero estoy empezando a pensar que tú lo que necesitas es una buena somanta de pao. ¿Comprendes que soy Spiderman, no? ¡Soy famoso y tal! Eres... muy irritante. ¿En serio? Me gusta pensar que soy más encantador que irritante. Vale, he tratado de matarme a ese vestido y tal, pero ahora tienes que... Oye, ¿qué es mi turno de tirarte granadas? Vale, tengo pelo echaposcado en sitios donde ni siquiera tengo pelo. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde se ha metido? ¡No, en serio! Bueno, esto es típico. Oigan, sé que les preguntan siempre lo mismo, pero... ¿Alguno ha visto a un tipo grande, robótico y amenazador con una mochila? ¿La embajada latveriana? Pues estamos apañados. Me pregunto si habrá alguna conexión entre el traje y Spiderman. Cuando Spiderman apareció, parecías más concentrado en él que en el objetivo que te indicamos. Cuando Spiderman estaba allí, sentí que el traje estaba bajo control. Me... me sentí bien. ¿Solo por estar cerca de Spiderman? ¿Y eso por qué? Me pasó otra vez. Parker. ¿Parker? ¿Richard Parker? Está muerto. Pero date cuenta, ¿su hijo no? El traje fue construido con el ADN de Richard Parker y... ¿su hijo es Spiderman? ¡Wow! Y al acercarse a él, Brock obtiene un mayor control del traje. Haz que Brock te lo cuente todo. Se llama Peter Parker. Vive con su tía en Queens. Todavía va al instituto. ¿Y vendrá a ti? ¿Por voluntad propia? Oh, no creo que tengamos que preocuparnos por eso. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Parker es mío! ¡Y tú no puedes tenerlo! ¡Maldito seas Brock! ¡No vas a matarme! ¿Me oyes? ¡No vas a... ¡No vas a... ¡Te mato! ¡Te destruyo! ¡Te destruyo! ¡Eddie Brock está suelto! Necesito refuerzos en mi posición cuanto antes. ¡Me alegro de que estés suelto, Brock! ¡Ahora puedo patearte el trasero en todas! ¡Vamos Brock, eso es todo lo que sabes! ¡Nos dos! ¡Vamos! ¡11! ¡Inneten! No! ¡Nos dos! ¡ it inhabitants! ¡Inneten! ¡Hacedlo, pedazos! Le devolveremos lo que quede atrás. ¡Hacedlo, pedazos! ¡Helicóptero! ¡Está a vuestro nivel! ¡Enemigo cruzando línea de parte Lambda! ¡Ahí está! ¡Patrulla de tierra, atención! ¡Helicóptero! ¡Está a vuestro nivel! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!